¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias. Como siempre, hasta ahora, revisamos el resumen de las principales informaciones legislativas que han marcado este jueves 19 de julio. Un repaso también de lo que ha sido el trabajo de comisiones de proyectos importantes que se han debatido estos últimos días. Soy Betsabe Fuentes. Estos son los titulares de hoy. Solicitan recursos para construir nuevo barco de investigación pesquera. Comisión de Economía aborda la ciberseguridad en las telecomunicaciones. Senadores Carlos Bianchi, Alejandro Guillér y Francisco Huanchumilla presentan proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal. Y comenzamos con las noticias. Lo veíamos en los titulares. Sigue ampliándose el debate en las comisiones sobre la ciberseguridad de nuestro país. En esta ocasión, la Comisión de Economía analizó la ciberseguridad en los servicios de telecomunicaciones en nuestro país. Un tema muy importante, sobre todo a portas, de que Chile se sume en el año 2020 a la tecnología 5G. Todos los detalles en el siguiente informe. El ciberataque al Banco de Chile en el mes de mayo y que como consecuencia sufrió el robo de 10 millones de dólares ha generado el debate sobre qué tan capacitado está nuestro país para lidiar con este tipo de amenazas. La Comisión de Economía del Senado abordó esta materia desde el punto de vista de las telecomunicaciones y la Política Nacional sobre Ciberseguridad impulsada por el Ejecutivo, donde actualmente se trabaja la protección de la estructura de las redes de fibra óptica y el desarrollo de 5G o quinta generación. En Chile actualmente existen más de 12 millones de accesos con conexiones 4G. Dicha cifra aumentará exponencialmente con la llegada e implementación de la tecnología 5G para 2020 y que sería 10 veces más veloz, permitiendo conectar varios dispositivos inteligentes a la vez y descargar, por ejemplo, películas en HD en cuestión de segundos. Por ello, el desarrollo de políticas de ciberseguridad en esta materia será fundamental para la protección de datos de millones de chilenos y aún queda mucho trabajo por realizar. ¿Estamos o no preparados? Según la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Givi, quien expuso en la Comisión de Economía, nos falta coordinación con las superintendencias y el Comité Interministerial, Mayores Profesionales y Recursos. Hoy día no tenemos un mapa actualizado de qué antenas tiene cada empresa, en qué lugar específico a nivel nacional. Una vez entendiendo el mapa de qué tenemos, podemos recién establecer qué necesitamos. Entonces la respuesta es no, creo que hoy día no estamos preparados, sin duda no estamos preparados. Y todos los catástrofes que hemos tenido en el último año, no solo el tema del Banco de Chile, sino que todo demuestra que no tenemos el capital humano, no tenemos ni la capacidad ni la infraestructura ni el capital humano. De hecho, las carreras que tenemos hoy día en seguridad, la cantidad de personas nos dan ni la extensión ni la profundidad de conocimiento que se requiere. Por ahora los ejes de trabajo se basan en infraestructura, debate legislativo, difusión y colaboración internacional, medidas que los legisladores valoraron para así disminuir la brecha sobre seguridad de nuestro país ante un ataque cibernético. Hemos ido tomando nota que es necesario modernizar nuestra infraestructura en el ámbito de las telecomunicaciones, así como el marco regulatorio respecto de las distintas instituciones, que nos permitan contar con mejores herramientas para responder a estos eventuales ciberataques. Efectivamente se ve una fragilidad grande desde el punto de vista macro en nuestra fibra óptica nacional, ya que hay solo un punto de unión, un nodo que se llama, en todo Chile, que es en Quilicura, en Santiago, y por tanto eso parece ser completamente insuficiente desde el punto de vista de seguridad. Hay que hacer un análisis, la subsecretaría está en pleno trabajo de eso, haciendo un catastro de todas las fibras ópticas que hay en el país. Actualmente la subsecretaría de telecomunicaciones se encuentra desarrollando un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones y de la fibra óptica del país, con el objetivo de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas o un ciberataque. Asimismo hace un llamado a las empresas a trabajar en conjunto en ello y velar por la continuidad de servicios con medidas que incluyan políticas de seguridad asignadas a los equipos telefónicos o de red, protección de los servicios del correo electrónico, protección de datos personales, mayor difusión a los usuarios sobre la prevención e informes de incidencias en red y equipos. Seguimos avanzando en otras informaciones. Un grupo de senadores, Francisco Huanchumilla, Alejandro Guille y el vicepresidente de esta corporación, Carlos Bianchi, presentaron un proyecto de ley que busca que el Consejo de Defensa del Estado tenga más atribuciones, evitar así, por ejemplo, los juicios abreviados, las salidas alternativas en casos, por ejemplo, de probidad y transparencia. Más detalles en la siguiente nota. Hechos como el caso Penta son precisamente los que se quieren evitar a través de un proyecto de ley. Los parlamentarios coautores de esta iniciativa, Carlos Bianchi, Alejandro Guille y Francisco Huanchumilla, coinciden en que fue una mala señal del Ministerio Público, la sentencia sin penas efectivas para los controladores de Penta. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, ambos condenados por delito tributario, deberán cumplir una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, libertad vigilada, pagar una multa de 857 millones de pesos cada uno y asistir a clases de ética. Todo incomprensible que un fiscal pueda llegar a acuerdos luego de haber durante mucho tiempo hecho anuncios grandilocuentes con respecto a la culpabilidad de personas vinculadas al ámbito del dinero, al ámbito de las empresas, pasado algún tiempo esta situación simplemente se revierte. Evitar la arbitrariedad que se ha observado en forma progresiva de algunos fiscales que a título personal están llegando a acuerdos que resultan inaceptables para la fe pública cuando hay intereses públicos comprometidos. ¿El caso Penta su juicio no fue una buena señal? Pésima. Yo creo que demuestra que en Chile hay una justicia para ricos y otra para pobres, como señala el señor Pien. La moción parlamentaria pretende modificar el Código Procesal Penal en sus artículos 237 y 406. A partir de esto se busca dar más atribuciones al Consejo de Defensa del Estado y evitar así salidas alternativas en caso de delitos de probidad. La idea es que los jueces no puedan autorizar la aplicación de juicio abreviado o suspensión condicional propuestos por el fiscal del caso sin que el Consejo de Defensa del Estado lo autorice. No podrá haber ningún acuerdo entre la fiscalía y los imputados en materia de probidad sin el acuerdo del Consejo de Defensa del Estado. Esa es la esencia de este proyecto. Esto es muy importante en la medida de que el interés público no puede estar a lo que sea la voluntad o la arbitrariedad de un solo funcionario y esto incluso de la voluntad de un organismo colegiado, técnico y profesional como el Consejo de Defensa del Estado. Creo que este es un gran avance para impedir que aberraciones como lo que ocurrió en el caso Penta se vuelvan a repetir. Esta semana ya se dio cuenta del ingreso del proyecto en la sala de sesiones y será la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado la que lo dice en esta primera instancia. La Comisión de Pesca del Senado va a solicitar al Ejecutivo mediante un proyecto de acuerdo que en nuestro país exista un nuevo buque de investigación científica. ¿Por qué lo revisamos en el siguiente informe? Fue donado por Japón en 1991 y le quedan dos años de vida útil. Es el único buque científico que tiene Chile y dispone de cuatro laboratorios a bordo con los que pueden monitorear el estado de las pesquerías, reproducción, toma de muestras, oxígeno, entre muchas otras. Ha recorrido Chile de Arica a Punta Arenas y pese al intenso trabajo en los 28 años de servicio es necesario contratar horas de investigación a embarcaciones privadas ya que el Abate Molina no puede hacerlas todas. Es una vergüenza, y lo hemos dicho así como comisión, que Chile tenga hoy día solo un barco para investigación científica oceanográfica como es este barco Abate Molina. En comparación con otros países estamos en un desmedro absoluto. Para conocer las funciones del buque científico, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura del Senado se sionó a bordo del Abate Molina, que es operado por el Instituto de Fomento Pesquero. Es el único que tiene Chile para tareas científicas, muy poco comparado con Perú, Colombia y Argentina, que destinan cuatro naves a la investigación pública. A través de un proyecto de acuerdo, la Comisión solicitará recursos al Presidente de la República para una nueva embarcación. De que se destinen los recursos necesarios para poder construir una nueva nave científica, pues esta ya en dos años más cumple su vida útil. Hay recursos aprobados como para poder diseñar y adquirir una embarcación menor para satisfacer una necesidad presente y muy significativa, que es poder hacer investigación, sobre todo en las zonas más costeras, donde fundamentalmente se concentran los recursos pelágicos que son una buena cantidad de la actividad pesquera del país. En esta particular sesión de la Comisión de Intereses Marítimos también se abordó la Ley de Pesca, sobre la que existen múltiples dudas y, por cierto, al menos tres iniciativas de ley para modificarla, incluida una ley corta impulsada por el Gobierno. Estamos en estos momentos trabajando con la Subsecretaría en una modificación de la propuesta inicial que hizo nuestro Gobierno en torno a dos artículos. Estamos agregando justamente un tema de pesca de arrastre y poder ir disminuyendo eso con el tiempo. Iniciativa que seguirá siendo discutida en la próxima sesión de esta instancia parlamentaria. El reciclaje es importante, más aún en las zonas extremas de nuestro país. Por eso el Ejecutivo quiere impulsar aquello mediante normativas legislativas, sobre todo en zonas, por ejemplo, como Juan Fernández o Isla de Pascua. La Ministra de Medio Ambiente acudió a la Comisión de Zonas Extremas donde propuso una coordinación en conjunto con Hacienda para abordar de mejor manera la normativa sobre reciclaje, la disposición de residuos en las zonas extremas y territorios especiales de nuestro país. Fueron comentadas por la Secretaría de Estado y los senadores acordándose mejorar el sistema de gravámenes a propósito de las franquicias tributarias de algunos territorios para acelerar acordes de políticas de reciclaje importantes en esas zonas de seis productos que son relevantes. Hablamos de aparatos electrónicos, aceites, lubricantes, embalajes, neumáticos y pilas. Por ello se espera la presencia de la Comisión Especial de Representación de Hacienda también o encargados de aduanas e impuestos internos, algo de lo que el Ministerio de Medio Ambiente está totalmente de acuerdo. Pasemos a escuchar algunas reacciones. Una política de entendimiento con el Ministerio de Hacienda de tal manera, en primer lugar, de generar condiciones de tal forma que estos seis productos que están claramente tipificados en la ley puedan ser exentos de impuestos al minuto que se vayan destino a grandes plantas recicladoras. O, en caso contrario, las regiones que son usuarias de zona franca puedan tener una planta recicladora, pero van a tener que ser subsidiadas por el Estado porque obviamente no representa ninguna que genera condición de rentabilidad para este tipo de acción comercial. Bueno, es cierto. Vinimos hoy día invitados por la Comisión a explicar el tema de cómo estamos construyendo el incentivo que está haciendo el Gobierno o el trabajo que está haciendo el Gobierno en materia de fomento de reciclaje y de avance hacia una economía circular. Nos hayan invitado a esta Comisión porque efectivamente en la zona de extremos quienes tienen franquicias tributarias de algún modo tienen problemas de mayores costos en relación al reciclaje y quedamos de acuerdo en una forma de trabajo en que nosotros como Ministerio vamos a hacerles una propuesta de cómo debiera solucionarse el problema que nos han planteado hoy día pero como también lo dijimos claramente es de competencia el Ministerio de Hacienda así que esperamos que con esa propuesta entregada a los parlamentarios el siguiente invitado a esta Comisión sea el Ministerio de Hacienda. Vamos a esta hora a revisar senado.ocl información oportuna y algunas reacciones sobre las propuestas del Ejecutivo en el ámbito de seguridad pública revisemos reacciones precisamente del presidente del Senado Carlos Montes dijo que propuestas de seguridad del Ejecutivo esperan que en el Congreso puedan profundizarse y perfeccionarse tras la ceremonia de presentación de este informe elaborado por la Comisión convocada por el Ejecutivo el senador Carlos Montes presidente del Senado indicó que es preciso no es solo reprimir la delincuencia sino que también atacar sus causas son 150 medidas propuestas por el Ejecutivo algunas de ellas tendrán que pasar por el Congreso Nacional como proyectos de ley o modificaciones legislativas con esta información nosotros nos despedimos las redes sociales ya usted la comienza a ver en pantalla para que sepa más del trabajo legislativo soy Betsabe Fuentes que tengan muy buenas noches nos reencontramos mañana Gracias por ver el video